Te vi pasar y algo encendiste en mi Fue el despertar de una ilusión de amor Que yo porqué sin contestación Acércate a mí, oye mi latir Es el murmullo de la inspiración que sufro yo Desde que te vi El bien junto a mí, dame la ilusión de tu corazón Cálmame sufrir para siempre amor y hazme revivir Quisiera estar en tu corazón Como la espuma que en el mar está unida Por toda la eternidad Recuerda bien que si te vi Fue hora del Señor que me ayudó a encontrar La estrella de mi felicidad 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 La estrella de mi felicidad